Esto es, sí, no hay otra forma de describirlo, querido Vicente, ya nada más hace falta tener aquí nuestras palomitas como en el meme de Michael Jackson y estábiendo. Oye, ya ni vayas a contratar Netflix con estos programas tenemos, mi querido Ricardo. Sí, se han dado con todos, se están sacando todos sus trapitos al sol estos personajes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en esa oposición? Borrachos, chichifos, cocainómanos, drogadictos, cualquier cantidad, perdón, de porquería. Y ahora sí, ya no nos queda la menor duda. La oposición está completamente podrida. Entonces, Chucho Zambrano es un borracho, Calderón es un borracho, este señor que está acusando a Verástegui, Pedro Ferriz Híjar, pues resulta, sí, sí era yo un drogadicto, me daba con todo, pero ya estoy rehabilitado. Pero tú no te creo que estés limpio. No, son unos personajes completamente patéticos y esto nos debe dar la medida, querido Vicente, de qué clase de personajes aspiran a llegar a la política. ¿Para qué aspiran a llegar a la política? Para comprometerse con un proyecto educativo, para comprometerse con un proyecto cultural que impulse el crecimiento del pueblo de México. No para nada. Sacan a Ricardo Monreal, Ricardo Monreal hasta donde sé, todavía no dice nada. Caray, esto supera cualquier obra de teatro del absurdo. Esta gente es delirantemente burda, nauseabundamente corrupta e insoportablemente tonta. Ya no les importa nada. Todos sacaron su garrote, se subieron ahí a esta... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te agarré el garrote, te agarré el garrote. Su garrote, su garrote, su garrote, su bate. Puedes madarse ahí con todo. Oye.